Y ahora me han vuelto a... Parece que el equipo que quería entrar y había dicho que... En ese partido no teníamos puntos, pero... Porque en Wikipedia figurada picábamos 7, 8... Realmente estamos en 3 meses con la historia. Y van los dos primeros para Serbia. Y Visco no va a jugar, creo. Y ya, entonces... Ya vieron y pues ya volvieron a hacer la bootcamp. Y yo estoy en mi casa, así. No sé si puedo ir, ¿no? Pero tiene que venir el chileno también. Pero es que igual en mi casa tengo otra rutina. Y me siento mejor. Este guacamole está riquísimo. En mi casa me levanto. Uy, sube bonito. Y no miro el celular. De que si noto que mi grupo no... No está a la parte yo. No me desmoralizo, pero como que... No juego igual, ¿no? No juego empilado, algo así. Te bajonea. Ahorita le pregunto. Oye, tu gullito. Tu... Tu gullito. Ahorita le aprobamos espera. Estaban. Obvio que cada uno tiene distintas rutinas. Y está bien, ¿no? Porque igual juegan su ranking, igual juegan las prácticas. Pero si yo estoy ahí, lo veo en el entorno. Como que me bajoneo. Pues si estoy en mi casa y no veo eso, estoy ching. Y ya... te ganas con todo estoy viendo, pero normal o sea si me dicen vuelve, vuelvo porque ya dijeron que hay comida por comida te vas? si estoy ahí sin comida, voy a tener que gastar mi plata y el surco ahí es mínimo 50 diarios no, si claro, 50 diarios no cocinas? si, unas veces estuve haciendo mi comida pero esto no... si, te muero un poco tengo hambre aún ¿cuándo vas a ser guías? no, ya no, cobro caro no, era broma yo te voy a cobrar caro que broma, broma yo le dije a la otra esposa antes de irme hazme, tu hazme, por qué te voy a decir que no son de que unos guías oye, verdad, ya quiero yo estoy haciendo guías tuve que sacar Tinker el audio que manda una amiga el Tinker está muy fuerte mi hijo pero... dile al profesor que ya no da más guías de suporte por favor ¿por qué? el Tinker test no, el suporte es todos los mensajes pero por qué? ¿está mal o mal? ¿quién es? ¿quién es? ¿a qué? 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 o sea, capaz que hacen la comparación con un suporte más que nada pues sí, le fe pero... pero qué hago? pensamos que innovar mi canal pero... ¿y todos esos shows que hicieron para contratar nuevos? ah, sí, sí estoy acá te comiendo pero ninguno al final, ninguno? ahí están tienen que mandar sus guías me falta ver más gente estos huevos no dejan de matar ¿tú por qué no mandaste? ¿tú por qué no mandaste? ¿tú por qué no mandaste? yo no quería mandar no, sí, normal solo que... no tengo... bueno, mi Murta 9K pero no tengo cuenta no, es normal cada quien tiene sus cosas ¿cuándo estás en arranque? $2,100 ¿estancado en $10,800? yo estoy $11,700 yo estoy súper estancado no, no... estoy que recupero ¿$10,800 por favor? hace dos días llegué a mi jato estaba a $11,200 y ahora estoy $11,700 ¿quién trajo...? yo pienso que tiene 10 años, profe ¿qué 10 años escondido en tu casa abajo? le saca el papel de regalo ¿y esto también? es igual usted sí trajo 30 años escondido el polvo y se va a quedar escondido yo no voy a tomar nada cero alcohol solo comida solo grasa claro, digo que sí a todo espero que esté en volumen no voy a tomar eso ya, ya le voy a traer algo espérate hay que tomar si vas a pedir hamburguesas yo voy a comer solo la carne no, voy a ir porque creo que si pido no van a venir con la gente ¿y dónde vende? a McDonald's por acá ¿está cerca? no ¿por qué te has asado, Dad? ¿yo? no estás con tu cara asado siempre sí, mi cara ¿en qué equipo estás ahorita? ¿tú estás? ellos te pagan algo ellos te pagan algo estaban pagando hasta el mes pasado ya te pagan y esos de Cali ¿te pagaron algo? no ese es el chongo sí se quedaron en total 1500 dólares más que todo se han acuerdado en palabras y bueno no es un hombre no tiene palabras pero igual yo he visto que los han invitado al torneo de la EPL pero yo bueno los jóvenes no hemos jugado ese torneo ¿no? pero el que viene de la red me he leído las reglas y y no hay nada sobre sobre si puedo usar como un hombre que diga Cali no me pagan o sea yo voy a hacer eso ¿no? pero le voy a hablar al año primero si es que puedo usar eso le voy a explicar la situación bueno si ya los invitaron está bien que juegue ¿no? pero pero igual como que yo me voy a poner que no me pagan para ver si eso influye si el año me dice no que puede ser una conducta antideportiva entonces no lo hago ¿no? pero igual yo le mantengo del tanto que no debe 1500 de premios ¿no? de la segunda red y ya de por si el año puede decir bueno es un tema de ustedes ¿no? si es un tema de nosotros pero ya como te pones el sponsor algo así a los niños pero o sea que y que le dejas plata al dada ¿no es pan y ahí queda? ¿qué? ¿no es pan y ahí queda? o sea no dicen nada ¿no es pan y ahí? ¿no es pan y ahí? ¿de acuerdo de palabras? si tienen otro roster ¿y los chicos confían de nuevo? o sea lo último que me enteré es que o sea un compañero de mi equipo le preguntó a un amigo que está en su nuevo roster y le dijo a mi no a mi me dijeron que ya les pagaron y es como parece que están diciendo que ya nos pagaron no y eso es peor todavía no cómo va a ser que ya nos pagaron están mintiendo su nuevo roster así a los de ahorita les han dicho no ya les pagamos y ahí por eso están maritas ¿no? saca el equipo es que ellos gestionan su equipo y y el equipo de limpieza saca tu equipo el DAT tocino yadomi Chupeyuk ya estamos ellos equipo de cocina yo soy un equipo de cocina para Overcook no no para su negocio de Chupetín. Yo quisiera trabajar de cocinero, me gusta mucho cocinar. Tienes pinta de limpiar guatas. A ti te quiero cocinar, una manzanita, una arrolladita y está allá. ¿Claro que? No, todavía no puedo. Si el DAT está aquí, podemos llevarlo con mi carro. Otro día ya no va a venir. ¿Y mi stream de Elden Ring? Pero en la noche. Pero es que ese es con Chupetín. Ya pues ahí está ya mi DAT. No, pero es que ya es mucho, ya es demasiado, demasiado contenido variado. Mira, hoy solo estás almorzando, es como si estuvieras grabando almorzando. No, ya fui al gimnasio con la beba, eso fue buenísimo. Ya pues, ahora estás almorzando con los chicos y más ratitos en la tarde juegas Twister con Elden y con Yadomi. No, pero ya es mucho ya. Déjame volver a mi etapa normal. Te digo porque Elden no va a venir otro día en Yadomi. Elden viene cualquier día, tú le dices Elden viene. ¿Ya ves? Si dice. Solamente que no tenga torneo, que no tenga Scream, todo bien. ¿No debería ser Scream DAT? ¿Yo? No, este... Como está todo el parche y eso, han dicho que ranqueemos y ya mañana le renovamos Scream. ¿Y contra quién Scream? Con Twister. Gente, si quieren Twister, aprecian en uno. Dicen, no te metas con mi ete en Rio. No son tan buenos los Screams. Sí, también creo eso. El Elden no, por favor. El Elden no es prioridad. Están haciendo huelga. No es que estemos jugando mal. Pero si tuvieran la oportunidad de jugar Screams en la región europea sería mejor. Yo les he dicho que juguemos con 160 de pin, pero dice que los de Europa no aceptan con mucho pin y también va a haber bastante desventaja. Oye, yo juego cómodo con un pin alto. Yo también creo que debería. O sea, intenten tantear eso, es lo mejor. Para subir el nivel, al menos. Lo que pasa es que mi cinco, que es chileno, sí tienen inversión. Ah, pero él va a venir acá, Pe. Estuvo bien, porque iba a venir, porque le cancelaron su vuelo, porque hubo un puente en Chile. Comiendo blanco. Y le cancelaron su vuelo, y justo estaba... Ya salíamos de la burra, entonces cancelaron el vuelo. Ahí está el torcido, está frío. Pero fácil puede venir en estos días, de verdad. Debería, pues no, porque si se lo están tomando en serio todos. Hay que hacer sacrificios. Jugar Screams aquí en Sudamérica es una mierda. Sí, porque hay quali... El 9 hay quali de PGL. ¿Contra quién juegas Screams acá? Contra... Estas 10-11K. ¿Pero qué es esa mierda, Pe? ¿Qué equipos juegan acá Screams? Ya te desvanean Shindome antes de venir. Ushu... Eh... Akatsuki... ¿Tan mal juego? Infeimo. Sí. O sea, los equipos que nos encontramos en torneos prácticamente. Mal. Es lo que hay, pero mal. Qué triste, un chasumario. Ya es muy difícil ya jugar o sacar Screams así a la gente. De nivel. Ya no están acá ya. La mayoría de Hansen buscan Europa y juegan contra Europa. Sí. Sí. Tu equipo no tiene plata, ¿no? Sí tiene. Es solo que quieren ver resultados. Como te digo, si te clasificamos en torneo de Serbia, probablemente le digamos que nos pongan una buchan para practicar esos dos veces. ¿Tú cuántos años tienes? Veintitrés. Veintitrés. Para practicar esos dos veces. Yo también creo que si... Juego con menos peso, Europa es fácil llegar a trece. Y... Yo sí te he visto jugar a veces. Me ha tocado contigo, ¿sí? Sí. Se ha mejorado bastante. ¿Pero qué crees que te falta para que mejores más todavía? Tienes que a mí, al menos, me falta más comunicación con mi 5. ¿Quién es tu 5? El chileno. El 5, 5, 5, 5. Juega bien y todo, pero a veces el estilo no es el mismo, ¿sí? Y yo creo que al menos son mal dichos que... Que bueno, si bien quizás juega un poco distinto a la línea, que... Que tiene que acoplarse a mí, pues. Y no yo a él. Porque yo soy el core. Y ya... Sería lo ideal. Pero también llegar a un punto... Neutro, ¿no? Capaz para un balance para ambos. Capaz le va mejor. Pero las últimas veces que jugamos juntos, jugamos con lo bien. Fue alguien que te dijeron que mejor no hay que extrañar. Practiquen los héroes en rankings y... ¿Pero qué está fuerte el peso ahorita? Yo lo veo todo igual. El support, esta es la meta de... El Tinker. O sea, el support de ahora complementa a las auras que salen los lakers. O el support ahora. Entonces, eso es lo que está fuerte. El Tinker. El UR. El Miraner. Que también pueden ir así. Auras también. Y a Eros, más que todo, ahorita el meta es difícil. Que sea difícil de matar, más que todo. Que sean peleas largas, etc. Tengo mucho frío. Necesito anticucho caliente. Está saliendo, ya sale, ya. Vaya, profe. A pasar con la panquita de Choclo. No, no me meto. Capaz se le caiga un pelo a Chupetín. Te imaginas acá unos 10 años. No. No seas malo. Porque si tú rajas de eso, a ti te va a pasar. A este ritmo no llegas. No necesitas rajar. Yo voy a tener barba. El Choclo te da pelón, así como el señor huevo. A ver, voy a buscarlo ya. Y ustedes, el chat, va a decir si es que mi amigo se parece o no se parece. Lindo mi profesor. Aunque cada día lo veo más flaco. ¿Debes? ¿Es cierto que el profe dejará de jugar Dota? Ya lo estoy haciendo ahora mismo. Debería estar jugando Dota yo. Hola amiguitos. Te habla su amigo Slack. ¿Quieres farmear un dinerito extra? Estas misias sin fan. Pues te recomiendo OneXpeed, la mejor casa de apuesta. Te ofrece diversos juegos interactivos para que te relajes después que tu amigo Heraldo te fedee toda tu partida. No pierdas la oportunidad de ganar dinero con tus juegos favoritos. Usa mi código OPTEN hasta 100 dólares en uno que esperas mi King con cara de Kong. Y eso, íbamos a hacer costillitas al cilindro todavía. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Puedes esperar? ¿Cuánto va? No, pero eso demora. Lo voy a preparar. Vamos a prepararlo. El carbón. Lo que pasa es que ayer no conseguimos. Eso tiene que estar en salmuera para que sea más fácil, más jugoso. Y no pudimos conseguir ayer. No, 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 no. Lo que pasa es que ayer no quiere subirle. No quiere subirle. ¿Qué ha pasado? ¿El señor no lo instalas? Sí, pero... No, es un tremendo balón de esa rica. ¿Qué ha pasado? No, 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 no. El tío del lado estoy esperando como... Ayuda, pues traña. Por algo va a salir. No, no, no. Es que mira, en su defensa... Porque Chupo le robó a mi hijo. Este, te están... Mister o Ray. Te están buscando abajo, ¿verdad? Pero dijo qué o qué. Ahí va. El pechazo también está abajo. Hacia ahí. ¿Estás bien? Este, el cargador de ahí fue alguien. ¿Tiene? Me está asustado. Te he cobrado el carro.